Los habitantes del bello municipio de San Juan de Girón podrán gozar de un renovado servicio de salud en el hospital local, ya que se ha dotado de nuevas y modernas instalaciones y servicios. Nosotros estamos ya habilitados para prestar el servicio de cirugía de mediana complejidad, tenemos dos quirófanos habilitados y a través de un outsourcing que se hizo con un tercero vamos a prestar el servicio de cirugía a las diferentes EPS y a la gente pobre y vulnerable del municipio de Girón a través de un contrato que se firmó con la Secretaría de Salud Departamental y de esta manera las personas pobres y vulnerables que no tienen seguridad social, que solo tienen si ven, mediante una canalización que se va a hacer a través de visitas a los diferentes barrios por especialistas, en el caso de cirugía podemos inducir a la demanda y programar cirugías que ellos requieran aquí en el hospital, próximamente vamos a tener una reunión con los precedentes de junta para poder alcanzar esa demanda inducida que vamos a hacer en los diferentes sectores del municipio de Girón. Las cirugías a las que podrán acceder los usuarios gironeses son cirugía general, pediátrica, ortopedia y procedimientos como colondoscopia y endoscopia de mediana complejidad, ya que cuenta con todo el equipo técnico y humano necesario. A través del convenio que se hizo con la empresa operadora del área de cirugía, ellos nos colocan todos los especialistas para poder hacer el ejercicio de la práctica clínica y poder canalizar todas las cirugías. Igualmente el año pasado hicimos el esfuerzo y la gestión en el Ministerio de Salud para que el hospital San Juan de Dios de Girón fuera categoría 2D, que significa que puede hacer actividades de segundo nivel, en este caso todas las especialidades quirúrgicas. Y así el hospital San Juan de Dios de Girón ofrece servicios de especialistas para que los pacientes que cuentan con el régimen subsidiado puedan obtener un servicio de salud óptimo y a tiempo, solo presentando su documento de identidad y el carnet del CISBEN nivel 1 y 2. Nosotros estamos trabajando con calidad para tratar de prestarle un servicio integral a toda la comunidad gironesa. Estamos trabajando también de la mano con la Secretaría de Salud Municipal, el señor alcalde que nos ha apoyado siempre y la idea es que podamos ejercer una manera, una forma más práctica, más rápida y más oportuna para prestarle la salud a gironeses. Es un ejercicio que estamos comprometidos. Inicialmente podríamos tener algunos inconvenientes, pero la idea es mejorar el proceso y que los gironeses sepan que tienen un hospital en el cual pueden estar seguros que la atención es de la mejor calidad y una manera integral de tal forma de que con calidad se mejore la atención en salud a los gironeses.